Música Gabriel Nájera Montes de Oca Pues esto ha sido parte de mi vida Más bien es mi vida dentro de Los Lobos Pues me mantiene con alegría ¿Por qué? Porque hay momentos en que te sientes deprimido Y te empiezas a inflar tus globos Y como toda la vida has estado envuelto en esto Pues eso es lo que me alegra Pero últimamente ya está llegando su fin El globo está perdiendo ya la tradición Música Mi familia fueron los primeros globeros que hubo aquí en México Entonces yo vengo muy... a una edad muy chica La edad de... me... vengo con mis abuelos Mis tíos eran... hablo de esto de... de cómo empieza mi carrera de globero Porque esto ha sido parte de mi vida Y es mi vida en Los Lobos Me mandan acá con mis abuelos Mis abuelos llegan a vivir con mis tíos Que eran los primeros... o sea, los globeros Que yo sé que ellos fueron los primeros globeros que hubo aquí en México Ellos vendían ahí en Chapultepec Entonces ellos me empiezan a... 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 a ponerme ahí en el mercado de mis coaca a vender A la edad de seis años Y de ahí empieza ya mi... mi... ¿cómo se llama? mi caminera en la vida, ¿no? De... el globero, ¿no? O sea, yo vivo, hice un paréntesis de mi vida y... pero nunca dejé de vender globo O sea, trabajé 17 años en el transporte Fui caminero de Villoborgón Luego fue Ruta 100 y... ¿cómo se llama? Vuelvo otra vez a Los Globos, pero de lleno Ya de lleno, de lleno desde 1986 Hasta la fecha me sigo aquí vendiendo globos en este lugar Crecí muy rápido, o sea, sin... ¿cómo te diré? Porque yo quería unos reyes, pues no hubo reyes Porque me dijeron, no, a la edad de seis años te dicen No hay reyes, no existen los reyes, los reyes son tus papás Así es que, ¿cómo se llama? no pidas porque no van a venir Y ya empiezas, ¿cómo se llama? tu problema Te hablo de excesos, ¿no? De tener un alcoholismo y aquí, ¿cómo se llama? Agarré a los 48 años Agarro la... ¿cómo se llama? la droga Fíjate, después de viejo, ¿cómo se llama? Me cuesta un trabajo dejar todo esto Pero, ¿qué crees? Con la ayuda de aquel, ya no me drogo, no me alcoholizo Tengo sí, tengo... sin eso Y esto es un logro que... que lo superé, hijo de... Ya no me alcoholizo, gracias a... También esto me siguió de terapia Porque no, porque no, nada más es de que Ay, ya no me drogo, ya no me alcoholizo, ¿no? No, también tuve que sentir algo para decir ¿Sabes qué, ya? Ya no te tropiezas con esas normadas Ya dejé esto, cabrón Cuando le empecé a echar huevos y empezar a correr Y dije, de aquí para adelante voy a... voy a ser una persona nueva Y meterme más a... tengo una esposa que es cristiana Y yo apenas empiezo A empezarme a... a conocer, hijo Y qué... y de dónde estaba mi problema ¿Cuál fue mi problema? ¿Por qué eres tanto alcohol? Pues porque la calle, una u otra Como semana tuve un guía que me dijera a mis padres, ¿no? Yo la hice de... yo la hice de... de... la cabeza principal Porque mis padres eran... venían... eran campesinos Viejos, vienen aquí, ya vienen y me dicen Ahí está tu familia, ahora manténlos, güey A la edad de 10, 11 años y traerlos a andar vendiendo ahí en el parque un día y todo eso Me dejaron ser y ya cuando hicieron, pues ya estaba yo En un... en un pedo muy grueso, ¿no? Que era el alcohol Y aquí me... me libero, en el 89 me empiezo a quedar Por empezar a darle... carrera a uno de mis hijos ¿Cómo se llama? de... universitaria, viejo Empiezo desde... kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universitaria Y había carencias, empiezo a quedar Y ya hago para mí esto ¿Cómo te diré? En vez de... de libertad, libertinaje, ¿no? Porque dices, me quito las cadenas, soy libre No me veo aquella, no me veo Mis hijos, como se llamó, dándoles no había pedo, ¿no? No di tiempo de calidad Teniendo haber dado más Se me fueron las cabras El proceso de... bueno, en este, en este no Este ya viene, ya, ya está, como te diré, ya lo compramos, ya hecho, ¿no? Nada más una válvula, lo pones y lo inflas, nada más, ¿no? Cuando llega esto, en 1981 Pues era la... la locura, ¿sabes por qué? Por el... este... Pues porque no... no había este tipo de globos, ¿no? Llega aquí a México, pues es americano Llega y era la... la... la novedad, ¿no? Y empieza... esto, la locura Fue la locura en el 86, 87, todo mundo... Ahora ya todo mundo es globero Te venden... te venden una válvula El tanque te lo rentan Y ya cualquiera se hace globero, ¿por qué? Porque es lo más fácil Y donde quiera ya venden el globo, ¿no? Pero el proceso del otro, del globo de látex Ese ya viene de... hay que hervirlo Eh... sacarle el talco Inflarlo, pintarlo y embarnizarlo El proceso este ya no... no lo... no lo hacen cualquier globero más que... ¿Cómo se llama los que son los globeros de... de antaño, no? Eso viene de familia Hace como unos... quince años Yo aquí... aquí este... inflaba seis mil globos de látex Tres días de aquí, ¿cómo se llama? Empezaba el dos El tres, cuatro y cinco Aquí haciendo todos, todos... lo... 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 lo llenaba Porque tenía vendedores A cada vendedor le... le... le ponía este... trescientos globos Eh... nomás, fíjate, en uno En... tres mil para diez personas Lo que yo vendía aquí porque vendía... se vendía muchísimo ahora ya Inflo... quinientos globos y yo no los vendo O sea... hablo de hace veinte años Depende, ¿no? de... el... en donde lo tengas Porque el... el globo es frío El helio es frío Y si lo tienes en una temperatura este... fría Pues se baja, se comprime... se comprime el gas Y el... el sol lo infla, ¿no? Un promedio de vida de un globo... chico es de... con... con helio arriba De... ocho a quince días O sea... depende del lugar Depende del lugar donde lo... 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 se mantenga Si... un globo grande, pues si ya te dura... un mes, dos meses Hay globos que te duran... hasta un año, hijo, arriba ¿Por qué? porque según... hay globos... no sé a qué se deba En el globo... en el globo este... transparente Es a donde se mantiene más... más el calor en un globo de estos Ya no hay temporada, ¿no? Antes era el día del niño Luego... fue... cuando yo empiezo a vender globos Desde muy... muy chico Era el día del niño Porque con Samanó... no había de... de... del Palo Reyes Era la cartita... en... 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 zapato, ¿no? Cuando empieza ya el... el globo... a mandar una carta Y eso fue por casualidad, hijo Ahí en... con Samanó... la Meda Central Que un niño... eso fue ahí... de... de mandar el globo... en... 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 Entonces ahí empieza ya el... el cotorreo... de empezar a mandar el globo, ¿no? Ya hablo de... 1967, más o menos... que... empezaban a hacer esto... de los globos... de mandarlos a... a... a la carta Y esto era... 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 también... cuando había... este... clases... era la locura Porque las escuelas... llegaban y todos mandaban su... su cartita, ¿no? Se veía padre Ahora... con esto de... de... de lo... de... de lo que... ¿cómo te diré? De lo que... están haciendo... de que no compren globos... porque esto... ¿cómo se llama? Contamina... que... los pajaritos... y que todo esto... pues nos... de esto... pasa a ser... ¿cómo se llama? Ya... ya... ya lo están... retirando, ¿no? Porque... eh... se encargaron mucho de... 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 de hacernos esta promoción... y ya bajan las ventas... ya no hay ventas... ya esto... ya... ya... ya estás... ya... ya fue... ya no es un... un... ¿cómo te diré? para... Hay globos que... abarcan muchas cosas, ¿no? Ese de... eres especial... pues... pues... todo, ¿no? Eh... o te amo, ¿no? No se lo dices tú... se te... te cuesta decirlo... o te quiero, ¿no? Te quiero mucho... eh... pues ahí se lo... ahí se lo manifiestas, ¿no? Porque te transmites, ¿no? ahí... lo del deseo, ¿no? que le estás deseando... pues ahora sí que más... más... ¿cómo te diré? Ya es... pues la alegría, ¿no? ¿por qué esa alegría esto? Porque yo cuando me muera viejo me voy ahí... mis cenizas se van a ir... los globos... Eh... yo le tengo miedo a la altura... otra el aire... el aire para mí es eso... lo... lo... me... le tengo... hasta la fecha sigo... sigo... sigo con ese pinche miedo y el miedo siempre lo he traído, ¿no? ¿Por qué? porque cuando estaba yo... bueno, cuando era... pues un... tenía 10 años, 11 años... ahí en... en el parque hundido viejo... eh... me agarró un... un... el aire... estaba... estaba haciendo mucho aire en febrero... entonces, este... pues me arrastran, me tiran... y me vamos a placer... ¡Qué impostor! Entonces, por eso de... de ahora de... de que hace aire... pues lo busco siempre estar... en un lugar cuando ando camino... porque salgo luego a caminar... me voy a vender aquí a Alsaz, agarro mis espatos... me voy a... me voy a vender... Entonces, si hace aire, procuro estar cerca de un poste, cabrón. Esos de su pinche miedo, no se me quita. Incluso yo los tengo amarrados, pongo aquí mis globos, ¿no? Cuando uno se muere, van, te entierran, y es un monumento a los milos, porque van, te dejan, y ya sigues, bueno, ya estás ahí, pero cuando van, va uno al tiempo, ya hay un montón de hierbas, ya, ahí te cae, van de vez en cuando, eso sí se acuerda, no, si uno ya te olvida, ¿no? En cambio, si yo me voy en mis globos, viejo, en lo que me gusta, pues, güey, voy a perder ya pinche miedo, ya no sé, pues, ¿dónde está ese güey? ¿Quién sabe, no? ¿Dónde anda, no? Por eso me voy en mis globos. ¿Quién sabe, no? ¿Huerto? ¿Quién sabe, no? ¡Dónde está ese güey! ¡Huerto! ¿Quién sabe, no? ¡Huerto! ¡No! Gracias por ver el video.